vale y esto mira tenemos un bicho claro pero no puedo seguir ahí porque tengo el rayo de modo que te estás quedando atrás necesito un cristal para eso que estará bien ojo 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 quién es quién es punto sigue el creador muchísimas gracias punto por ese polo pone punto pone punto muchas gracias hombre le dio no le dio le dio sí pero aquí le dio un like y le dio un like le dio un like quién es quién fue el que 6 nuevo seguidor jonathan que pasa yo no tan izquierdo hermano que tal como está alguien le dio un like bueno yo se lo agradezco muchas gracias jonathan por ese polo tío muchas gracias chico de verdad gracias os agradezco mucho el apoyo de verdad cuesta 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 mucho trabajo emitir porque no tengo tiempo por el trabajo a ti no te pongas no te pongas tonto no no te pongas no artigo tengo dos monos no te pongas una ayuda ahora que me ha cargado a tu pariente me ha reventado ahí ojo que lo ha sido punto sigue el creador muchas gracias por el follow aquí, aquí un momento gente, por favor un momento buena buenas ojo te doy la bienvenida en cada mundo contactado por la república hay nuevas oportunidades para compartir y aprender y este planeta tiene mucho que enseñarnos ¿qué aprendiste tú, Santari? gente, a la gente que ha dado follow es que no sé si a ver no sé si dice mucha suerte ojalá llegue lejos en los streams hombre, muchísimas gracias punto, de verdad pues mira, llevo desde el año 2015 lo que pasa y además subo contenido a YouTube en 4K y hago lo que puedo esto para mí me gusta mucho desde hace mucho tiempo pero tú sabes, ¿no? como son las cosas estas, ¿no? la verdad es que es complicado yo soy padre de familia tengo 4 niños y trabajo es decir llevar todo para adelante es complicado es muy jodido pero bueno, oye mira me llevo me llevo la verdad, ¿eh? me llevo estoy conociendo aquí a mucha gente tío por el lo que pasa es que yo empecé en YouTube y empecé a hacer directos los directos no los veía nadie pero de verdad gracias por ese deseo que tienes tío la verdad es que la verdad es que me alegra la verdad, sinceramente vale esto tengo yo que llevarlo el flujo este hacia allí pero no sé cómo hacerlo tío cómo lo hago porque yo me he caído mira, 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 mira yo ya te digo yo también te deseo que todos tus proyectos ah, míralo yo ojalá que tus proyectos también te te salgan bien todos tío la verdad dice al menos bueno, recuerdo sí, sí bueno, yo me he conocido aquí he conocido a gente bueno, y eso y no solamente sino los buenos ratos que me he pasado con la con la peña yo me he pasado unos ratos aquí que te mira esto materia de cobo se ha extendido vale y esto mira, ahora no puedo subir y esta parte no será no vale mira, esto no puedo mira los recuerdo la gente la risa aquí he llorado yo directo me he quedado dormido empezaron a donarme una vez empezaron a donarme de vamos de una manera fue en facebook creo que fue de una manera ah, mira y me hicieron llorar a los cabrones tío cuando me fui de facebook empezaron a donarme la verdad es que me he llevado muy buenos rato en mi vida de escape ¿cómo puedo yo ahora es que no y ahora que esto me he quedado vale esta mierda interactuar estos son los cristales pues gracias gracias adan bienvenido vale que le ha puesto vale tenemos vale vamos a probar titulador de dice así titulador de cobot de bd1 desbloqueado dice bd1 puede ahora rociar materia de cobot en superficies libera un reguero de materia cobot en rayos para quemar obstáculos que bloquean a paso a cal que guapo ostia tío creemos que la materia de cobot se origina en el abismo esta extraña sustancia es enigmática pero no supera nuestra capacidad de estudio y manipulación como todas las cosas una vez comprendida puede canalizarse y controlarse o sea estaba estudiando la materia de cobot y el abismo fue así como dagan llegó a tan pero bueno pero 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 que ostias me acuerdo que hago no 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 me pero porque quiero porque quiero entrar en el visor y bueno sí pero no 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 hombre entiendo que es aquí ¿no? vale algo lo estoy haciendo bien tiene que ser a ver gracias por ese por ese like es que no sé cómo funciona tío como vale eso como no sé no tengo ni idea de cómo puede ser aquí vale comprendo vale 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 ahora sí buena estrategia colega vale esto me recuerda a mí es muy god of war esta puta mierda tío o sea es que es muy god of war vale y ahora no puedo no puedo sacar este no puedo sacarlo ¿verdad? ahora sí que puedo hacer ciertas movidas aquí por ejemplo mira 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 estamos este le acabo de quitar la historia este y lo tengo que poner aquí arriba vale y ahora esta exactamente ¿veis? ahora con el eso es ahí está ahí está que guapo chaval muy guapos guiarlos por el bien común la fuerza mira nuestro camino vale esto puede ser aquí destruido por una catástrofe que jamás hubiera previsto a veces da la sensación de que la historia se repite sin más no no me va a dar la verdad ahí arriba ¿no? lo voy a probar pero no no me va a dar lo voy a dejar donde estaba y luego si me hace falta ya sé que está ahí ahora puedo subir aquí muy guapo eso claro ir a esta zona básicamente hasta luego Lucas ah mira ahí arriba aquí arriba voy a disparar eres bueno con esa espada no sabes tú cuándo y esto no puedo coger esto tío ah y he hecho una cosa que no quería hacer vale y cómo puedo pillar eso de enfrente tío por aquí oh qué guapo ¿me puedo dejar de caer? tiene que haber un modo de hacerlo tío tiene que haber un modo seguro bueno ya que estoy aquí voy a mirar no creo que aquí haya nada porque esto ostias mira vale este es el principio claro aquí tengo que pillar ahora la movida esta ves esta movida que está aquí desde aquí no llego ¿verdad? no vale allí un eco por lo pronto no me importa pero bueno gracias justi justi trusti vale eso desde ahí no voy a llegar tengo que ser aquí arriba aquí hay un espera las cuatro un eco oye la maestra Kree hablar de sus sueños para el abismo es impropio chismorrear y escuchar a escondidas pero bar podré podré tirar esto vaya y yo le pego un guantazo a esto se caerá eso para abajo eso no lo puedo coger tío que putada porque no lo puedo coger mira esta mierda está aquí se ha caído vale vuelve a su movida yo no puedo coger eso tío de verdad me está diciendo que no puedo hostia me he caído otra vez como como mierda cojo eso tío vale entiendo espera si hay que hacerlo aquí no lo ha soltado si lo hago por el suelo que pasa llegará no por ahí no es rocía lo que me da la gana no se acaba ahora venga venga vamos vamos venga 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 y ahora ha caído jajaja 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 bien visto que guapo chaval hombre juan carlos que pasa tío como estoy aquí estoy jugando con el jedi luego dice que juego tiene bueno gráfico dice es el jedi el jedi survival queréis ver la carátula os la enseño os la enseño tengo aquí arriba la segunda parte del jedi fallen order el juego tiene buenos gráficos y es bueno de todas las maneras es increíble está guapísimo está guapísimo vale ya que estamos aquí ahora tengo aquí esto que es vale soné vale vale ahora tengo que pillar la movida este y digo yo y de aquí o sea de ahí si que la pillo no de aquí no mira así que lo cojo perfecto maravilloso vámonos por aquí puedo tirar no no mierda no es el camino amigo aquí la puedo soltar maravilloso vámonos todo bien si yo divino yo estoy maravilloso yo estoy maravilloso Juan de descanso en fin estoy aquí haciendo mi rollo mi movidote pues feliz feliz de la vida otro limpio vale ahora deberíamos de poder usar la corriente para llegar al otro lado al otro sitio correcto y aquí está el pajarraco este yo estoy feliz de la vida gracias Moon gracias por unirte hombre estoy no me quejo pasa que ya me está entrando la morrilla ya te quedes atrás BD1 vamos a intentar subir todo lo que podamos aquí tenemos una corriente arriba y arriba vamos 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 no 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 esto es una carrera de vainas no exactamente vale aquí y aquí ahora sí tú de arriba venga 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 aguanta 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 tío no me jodas y faltó hay que presionarle vamos vamos no volveré a fallar hasta lo que me vuelas tú a mí que me vuelas tú a mí hoy no ojo Mike gracias por ese polo gracias Mike hermano tu sangre es mi pasa que te pasa a ti muchacho que tú me vuelas a mí mira mira como vuelo mira como vuelo el muchacho despegue que pasa venga 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 que te parió cabrón cabrón que se ve uno te vas a cagar ven aquí cae estimulante de reviento maravilloso caréalo no buen trabajo vale vale chicos por aquí no puedo pasar tenemos que buscar otro cristal obviamente pero donde coño está el cristal mira un eco está aquí me empieza a preocupar este proyecto no nos corresponde cuestionarlo hasta los padawans han notado que algo no va bien ok no hay nada por aquí que pueda romper esta historia a ver vale esto es desde dentro ¿verdad? hay que buscar la forma de entrar lógicamente ahí está bonitos movimientos hostia chaval que es que está rotísimo yo veré si juego el Jedi Fallen Northern pues este es mil veces mejor este está vamos es que ni punto de comparación con el 1 vaya es una barbaridad es una verdadera barbaridad muestra el juego está increíble oh si le quito eso cierra la puerta un faro de esperanza y justicia en el borde exterior puede pasar para ella Tana Lor era más que una simple misión era la esperanza de un futuro mejor y ahora me abre la puerta ¿verdad? y esto ¿cómo lo paso? puedo pasar por aquí pero ¿cómo lo paso por aquí? ¿veis? es que puedo pasarlo pero no si le tiro ahí me cierra ¿ves? no no muchas gracias o sea por la velocidad de mi internet dice lo vi en Game Pass pero no me da me da prensa descargar a lo mejor lo compro físico ¿cuándo voy a ver directo? dice Josué pues si no pasa nada mañana por la noche es decir martes noche vale aquí tenemos un movidote ¿vale? porque yo no puedo tirar la bola por ahí ¿verdad? ¿a que no? obviamente obviamente vale y si yo y si yo y si le tiro a ver es por probar mejor probar ah ya quiero decir no lo sé no parece que funcione eso sí por simple vamos por probar dice el juego que que me dejó sorprendido fue el Bramble es de terror pero es un juego siniestro sí a mí me ha pasado muchas veces a mí me ha pasado muchas veces vale esto no funciona no funciona así no no funciona no funciona no funciona no funciona así vale esto es un puzzle que hay que no hay nada que pueda ah mira vale ya está solucionado esto ahí está ya sí puedo no me había dado yo cuenta del rollo ¿ves? ahora se queda esto cogido aquí vale ahora sí me da ahora sí me da la movida aquí vale mira esto ¿puedo? ¿cómo lo hago? ¿no puedo mover esto? es increíble como cambia ese juego en un par de horas sí sí no hay juegos que son muchas gracias a la gente de tiktok voy a agradecer hay juegos que son pero tú dices ¿cómo? eso me ha pasado a mí con uno me pasó con uno tío que se llamaba en playstation 2 ¿cómo podemos llamar el nombre? el spartan creo spartan puede ser spartan spartan empieza como un juego así tonto y luego se puso el juego de guapo que no voy a gracias Pablo gracias Mike vale ¿esto qué es? sentir eco vale ¿qué es esto? ¿por qué has tardado tanto? vine tan pronto como pude mi maestro es insistente bueno pues aquí no tienes que preocuparte por eso vale puedo subir puedo subir más ¿qué sentido tiene esto? voy a subir más ok entonces esto esta movida vale pero ¿y esto? ¿de qué me vale a mí? necesito necesito que me caigo vale la movida está aquí está aquí esto mira mira jejejeje creo yo que si yo le tiro a ver no creo que esto sea no creo yo que esto no creo que funcione no creo que funcione va a ser ¿funciona? correcto ha funcionado ahora sí nos ha servido vaya lo hemos logrado chicos ya está guay y esto lo que me hace falta es lo que me hace falta aquí esto se pone aquí y ahora se hace el otro tema ahí estaría esta mierda vale está guay ahora interactuar y esta con esta historia jodemos esto y subimos allá arriba ya podemos llegar a la parte de arriba desde ahí ha flipado mucho hay otro más y había otra movida con este en teoría dice con este aguanta aguanta arriba ostias y ahí podemos guardar mira que guapo que puta madre tío vanu parre gracias lobo hombre dios brujo hombre que pasa Javi te he pillado tú que haces aquí tan tarde tú que haces tan tarde Javi que pasa que te creía que por lobo no te iba a conocer Sergio Moreno nada más que ha puesto dios brujo de momento vale aquí estamos aquí liados haciendo en el tictor este que se ha vuelto el tictor se ha vuelto uff el tictor mira ahí esto es aire ¿no? el tictor que te ve mucha gente por aquí tío hombre caballero negro y va bien tío llevo dos días y oye mira hoy he obtenido nueve followers no está nada mal un poco tarde pero acá estoy no te preocupes caballero hermano aunque pase a saludar me conformo ojo con esto ojo con esto no está nada mal no está mal no está mal no está mal no está mal me coja ahí el cabrón ese no está mal no está mal no está mal no está mal tan duro tan duro tan duro eh hay que pensar hay que pensar que está prohibido apagar y encender el sable para matar a un oponente bueno yo creo que en estos casos ¿no? yo he llegado ahí yo me el tío me ha atacado el juego está tremendo tío es que es que está guapísimo tío esto vale por aquí no se puede pasar vale y por aquí no podemos pasar por aquí hombre una mesa de trabajo interactuar un artefacto extraño parece que está roto ¿lo que es? ya la canción chaval bueno, 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 bueno bueno, bueno hostia ¿y este quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¡uh! este el Jedi ese chungo el Jedi ese el Jedi ese que es cabrón este el Jedi es el elfo este que vale 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 escanelo creo creo que esto creo que esto lo tenía el maestro Tapal uno cincuenta wow dos horas de madre mía mira dos esa ventana da al exterior wow ¿esto? el maestro Córdoba dijo que Santar y Cri tenía un laboratorio en la luna de Cómodo quizá allí encontremos alguna respuesta puede ser aquí abajo ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? no me he llevado a este tío no puedo aquí tengo esto para subir pero para subir vale esto no me lleva ¿no? por aquí vale bajo aquí mira tengo aquí un bicho si medito me lo va a revivir el cabrón ese aunque aquí aquí no creo que aquí no creo que pueda ¿no? no creo que pueda volver ahí ¿no? de nuevo ahí otra vez amantis tengo que volver puedo meditar entonces tengo tres nada más y medito porque ese de ahí justo la vida tengo algo dos habilidades a ver espada láser a ver en supervivencia voy jodido a ver trabajo en equipo reduce el tiempo necesario para curarte gracias ricosta muchas gracias hombre vale este individual esto es una espada ¿no? arremetida iguales blaster mira en blaster también tengo a ver arremetida de energía mantel pulsado para acercar al enemigo con un salto en chocada está guapo si necesito también aprender a ver tenemos la habilidad y la tengo y la tengo que ver esta y esta friamento de verdad cada vez que golpes a un enemigo con la espada láser reciben munición adicional esta obviamente ver habilidad pues vale simplemente te lo dice y ya está y luego aquí si ahora ya descansar vale ahora este se habrá preparado aquí este seguramente este no sé si a lo mejor por ser un minibot no sé si bueno y esto vamos aquí estás no disponible porque no porque estoy en combate ¿verdad? ¿estí en combate o qué? ¿puedo abrirla? ¿no? qué guapo ok vale ahora que a ver para dónde vamos porque porque tengo aquí el bicho tengo aquí el bicho pero yo tengo que ir para allá ¿no? exactamente tengo que ir para acá ahora tengo el bicho este bicho entiendo yo que ahora por ahí no va a poder no va a llegar entiendo que exactamente cuídate ¿vale? exactamente y ahora no lo sé uff ah mira eso tío ¿llegaré hasta ahí? no creo tío es imposible es imposible no puedo llegar hasta ahí subir con ese ¿pero por qué no? ¿no sube o qué? o por poco tío arriba vale llega sin problema es más es más llega incluso llega ahí o sea que no ups pero aquí hay algo más que yo no haya visto ¿no? aquí abajo vale esto ¿sabes para lo que es esto? me voy a ir ¿por qué me voy a ir para allá? pues muy fácil porque allí hay movidas que coger todavía y yo ahora volveré pero primero voy a volver aquí abajo porque esto aquí ¿a dónde? aquí no me parece que no vale pero ¿y por qué no puedo ir allí ¿no? ahora me acuerdo tío esto es aquí era aquí era aquí era aquí aquí mira cómo va bajando va bajando intenta ponerte aquí aguanta aquí perfecto aquí quería ir porque aquí hay una movida que no hemos hecho antes aquí hay una movida que no hemos hecho antes y la vamos a hacer lo que viene siendo vale el nardo que no hemos hecho lo que viene siendo lo que viene siendo lo que viene siendo Kannada está eso vale lo que viene siendo todo lo que viene siendo Y V1 era el más roto O V1, este es parecido No te creas, este está increíble Aquí Esto Esto Esto, hay que coger Este de aquí Hay que coger este de aquí Hay que volver Uff, me ha dejado listo Vale Esto hay que dejarlo aquí Vale, esto ahora Hay que dejarlo aquí Y había No sé por qué he hecho esto Sí, entiendo Ahí había una movida Tiene que Tiene que coger No me acuerdo yo Aquí Aquí Pero ¿Cómo? Y había una cosa que había que hacer Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo como era Tiene Es que esto Esto ¿Esto dará aquí? Creo que sí Creo que sí Maravilloso Maravilloso Lánzame un estimulante Ya estaría Y ahora desde aquí Nos vamos para abajo ¿Dónde está el bicho? Aquí abajo Vale Vale, ahora aquí Hay que intentar No sé si podré Arriba 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 Vamos arriba Vamos arriba Bien No sé si A ver Podremos Tenemos suerte Sí, sí Hay que subir más Hay que subir más Mucho más Ahora sí Vámonos Podemos guardar aquí No No me importa Que se No me importa Que se Que se reactiven Los Que vicio Le tengo Cogedor Espera Ya me voy a gozar En nada me voy En nada vaya Me queda nada En nada me voy Porque no está nada mal El directivo de hoy La verdad Muy bien Uy O llega sobrado Vaya Gracias por traernos Llega sobrado Vale, ya me puedo ir Y un ratito más 20 minutos Sí, más o menos Ya me voy Sin 20 minutos Mañana tengo yo Que hacer Tengo que madrugar Tengo que hacer yo Cosas mañana A ver Hostias Vale, está claro Ahora podemos hacer Movidas en un montón De sitios Sí Se ve muy bien El juego ¿Qué juego es este? Este Me ha dicho mucha gente Sí, la verdad El juego se ve Y está muy guapo Se llama Jedi Survivor La segunda parte Del Jedi Fallen Order Vale En Playstation 5 Yo lo tengo Está en PC Está en Steam Yo lo estoy jugando En Playstation 5 Vale Pero Tengo que centrarme Pero está Está muy guapo El juego El juego está guapísimo No ve el viciaco Que llevo ¿Sabes? Llevo un viciaco Importante Gracias Álvaro Álvaro 11 Vale De hecho No me quiero ir a dormir Vaya Es que estoy aquí Todo viciado Perdido Vaya Pero me tengo que ir Porque ya En 20 minutos Cortamos Le echamos 20 minutillos Más Vale Y pues para empezar Hostia Hijo puta Hijo puta Necesito ayuda Joder Está Está Jodida Ahora Me dé Me ha reventado Pero voy a reaparecer Aquí A tu ladito Pedazo de hija de puta Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te estás esforzando? Ah Solo es nada ¿Qué, qué es esto? No Sigo Puta madre Oh, ¿qué va a hacer? No, no Una ayudita, colega Otro disco de recompensas Deberíamos enseñarle esto a Kate Hostia, era durilla La nueva era Show, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por unirte Vámonos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vale, justamente aquí Vámonos para la nave Es una madera Pues le daba Me ha matado primero Porque no conocía yo Su rollo, pero en cuanto ya me he Coscado de la movida La ha puesto en su sitio Se volvió O este paso De este paso De este paso No, vamos No quiero saber nada Allá vamos Vale, por aquí Vamos a la mantis Me da igual Ni me pienso Vamos 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 a la mantis Ya, me largo de aquí Hola chicos ¿Cómo estáis? Recopensa disponible Cerrar Vale ¿Dónde está esta mujer? Montar No, por Dios Oh, mira que mono Qué bonito Tranquilo No te haré daño ¿Qué coño de bicho es? Ay, ay, ay Vale Vale, ¿dónde está esta mujer? Porque ¿Lo pone en el mapa? ¿Esta quién es? No sé dónde A ver Está el cobro La recompensa Y demás Pero no sé dónde está No estaba muy lejos A ver Por aquí puede ser No, ¿no? Leyenda Malizas, rumores Y recompensa Fincón de recompensa Decaid ¿Dónde está ella? Porque no lo veo en Esto ¿Puede ser? Esto es un rumor Ciertura amistosa Vale Habría que Habría que venir aquí Uf, mamma mía Esto Uf Podemos ir Desde luego Nada nos impide Vale ¿Y dónde está El El ¿Dónde está Kai? No lo veo No la veo Vale, por aquí no hemos estado Buah, esto Sí que hemos estado Por lo peor de oro Vale, vale, vale ¿Y dónde está ella? ¿Nivel? No A ver ¿Dónde hay un Aquí? Pero es que no la veo Tío Eh ¿Está aquí O está en La galaxia? No lo sé Es raro pero adorable Sí, sí, totalmente Totalmente Muchas gracias Esquipe el dragón ¿Qué tal? ¿Qué tal? El dragón De dragón Barra KNGZ ¿Qué pasa bro? Pues nada Aquí estoy de darle un poco al Jedi Estoy buscando a Kai Se llama Kai O Kai ¿Cómo es? Esto En Recompensas Recompensas ¿Dónde está ella tío? No No la veo tío ¿Por qué no la veo? Podemos ir desde luego al Esto no será Es un rumor ¿Puedo pasar ahora? ¿Puedo pasar ahora? Aquí arriba Está aquí Está aquí arriba el rumor Pero ¿Cómo llego yo ahí? ¿Aquí arriba o abajo? Un poco sé A ver Por aquí no puede ser No ¿Cómo me subo yo aquí arriba? Ni puta idea De cómo me subo No tengo ni idea ¿Me puedo subir? Esto me va a bajar No quiero bajar No, no quiero bajar No quiero bajar No Pero aquí hay movidas Ojo 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 Vale, aquí hay tema Y hay un tema No sé si Interactuar Hola Mira eso No lo sé Bueno No sé si hay movidas Mira aquí ¿Esto qué es? Vale Aquí ya hemos estado No parece que haya Nada que hacer aquí No parece que haya Nos podemos ir tranquilos No hay nada aquí Chicos Diez minutos Yo me voy ¿Vale? Bueno Ha sido espectacular El directo En los dos lados La verdad Que ha habido Muchos movimientos Donde A ver Porque me gritan Gracias por la advertencia Qué suerte Encontraste algo de valor Me encontré un alijo Anda Mira tú Te lo mereces Pues yo Ojalá pudiera sacarme El dichoso ruidito De los oídos Bueno Me quiero llegar Aquí al A ver si lo puedo hacer Antes de irme Vamos a intentar Viajar Hola Al punto Que hemos dicho antes Para conseguir el rumor Y nos vamos He vuelto a la nave Y ya está Mira por aquí puedo subir Por aquí puedo subir Y pero vaya Tampoco me Tengo que aclarar la mente No car Tenemos que viajar Viaje rápido Y Adiós Mira Y era lo del rumor Nosotros vamos a viajar aquí Solamente aquí Y luego a la vuelta Pues ya nos vamos A la nave Porque aquí quedan Cosas por hacer Pero bueno Tampoco quiero yo Vale Hay gente aquí ¿No? El rumor Está aquí ¿No? Sí Os caéis Os tiros ¿Eh? Pasa tonto Te he engañado ¿No? Que me mata Que me mata Que me mata Justo a tiempo Está ahí arriba Está aquí arriba Aquí Y Yo puedo Este es el bicho Y está aquí Está aquí abajo ¿No? No sé No sé Si lo podremos No sé Si lo podemos Hacer No sé A ver Si lo podemos A ver El rumor Pues muere El rumor No está aquí El rumor No está aquí Lo que no sé Es donde Puede llegar A estar Porque Este fue El que yo no Encontraba Pero ahí arriba No puede ser Ahí arriba No puede ser Voltarse No 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 Y tampoco Podemos Hacer nada Y si subo A ver Si hay Caballero negro Acaba de canjear El botón Del peo Botón Muy utilizado Por mi gente Si no te os gustan Los peos Mamones ¿Cómo puedo Subir ahí? ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Cómo puedo subir aquí? Por ahí No puede No No creo que por aquí Se pueda Ah Por si que puedo Se ríe Es por Hasta luego Subnormal Que te jodan Simplemente Por ver No había Vale No podemos Mira el top Vale Vale El rumor ese No Obviamente ¿Podré subir? No 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 puedo subir No Ahora hay que dar la vuelta No más Hace ilusión Cargarme De arriba Vale Vale Y por aquí No Ayuda Lo agarraste Como Sí 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 Hostia Hostia Tía Hostia Está kart rotísimo, o sea, como le pille las vueltas, está todo roto. Joder, más para abajo, tío. ¡Hostia! ¿Te estás esforzando? ¡Ya casi está! ¡Ahora, me dé! ¡José! ¡José, coño! ¡No tengo! Estoy muerto, estoy muerto. Estaba muertísimo. ¿Dónde me ha dejado ahora, tío? Hasta yo... ¿Dónde está ahora el sopedazo de hijo...? Por aquí, ¿no? ¿Dónde era, tío? Lo que pasa es que está allí, ¿eh, no? Está allí, sí, sí, sí. Está allí, está allí dentro. ¡Ah, vamos a por él! ¡Venga, brufos! Voy a por él. Ha pillado sin vida. ¡Hasta luego, subnormal! ¿Está aquí este tío? Tío, no lo daba con el botón. ¡Ahora aquí este tío! Aquí me ha salido antes. Estás aquí, ¿no? ¡Ah, no! Vale, este está muerto. Y aquí me ha salido el otro. Y tiene que salirme el otro. Aquí, 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 aquí. ¡Abajo! ¡Ahora me pillasco! ¡Ahora me pillasco! Ahora me voy a comer los huevos. ¡Necesito un estimulante! ¡Hasta más por culo! ¡Escanéalo! Mejor que le llevemos esto a Kate. ¿Tienes disco con...? Vale, de acuerdo. Y me voy. Está cuando... Es que, claro, me pilló... Lo que pasa, me pilla... ¡Ah, de donde hemos salido! ¡Hemos salido por el otro! ¡Ya gracias por esa...! ¡Eh, qué coño, eh! ¿Qué haces tú, tonto? ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Venga, vete por ahí ya! ¡Vente para acá, tú también! ¡Hasta luego, eh! ¡Vete, caigas, coño! Marcelo con el botón del peo Marcelo y su botón del peo A ver ¿Puedo subir por aquí? No No, ¿dónde puedo? A ver Vale, por aquí hay un Allí enfrente Y me voy a ir de allí para la nave Porque aquí, ya te digo No me quiero tampoco cuanto tener aquí para vosotros Vaya, no os quiero yo aburrir Hostias, ¿y esto? Lo estoy haciendo descubrir Hasta luego 20 Vale Estamos listos ¿Esto qué es? Que yo no he estado por aquí Vamos Espera que Él se ha bajado Ganealo Un nido Se traería aquí a su presa Y se la comería Claro que sí Hostia Se me ha ido la perola Tío, me tengo que ir Esencia de salud Es que estoy todo viciado Estoy todo enganchado aquí Y por aquí, ¿qué hay? Nada más, ¿no? Esto ya estaría, ¿no? Sí, tiene más La parte esta era para eso Sí, porque Me damos la vuelta Y me salgo por aquí arriba Así que ya Bueno, ahora sí que sí Vamos a volver Y... Y ya cortamos aquí Padas duales más blaster Viajes rápidos Y nos estamos por acostar acá Que si no mañana no Sí, sí, no, no Yo me voy ya Vamos, me voy a tirar para acá Para donde está Aquí Mira, aquí hay uno Incluso Aquí Y me largo O sea, yo me... Ya me voy Guarda, creo Está guardando, sí, ¿no? Hace un descansito Y... Acaba... Soy el... Mer HD Acaba de... De recibir la enseña Donador 1 ¡Ojo, eh! Aplausos para todo Correcto, así es Así es ¿Y dónde está la... El sitio? ¿Ya puedo viajar? A ver Viajamos y nos quedamos Tenemos que ir a algún sitio Sí, aquí No, aquí Nos vamos para la luna destrozada Bueno, muy buen día En mi opinión Sí, sí La verdad que estuvo muy bien, tío Estuvo bien Siguiente parada La luna de cómodo Tenemos ahí el... Al top El... El top Soy el Mer HDP Pon ahí Acaba de recibir una insignia De Donoroth Del top 1 ¡Ojo, eh! Ojo con eso, eh Ojo con eso, eh Sí A ver si el laboratorio de la luna Despeja algunas dudas ¿Qué crees que ocurrió? ¿A la luna? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? No tengo tiempo para lunas Creo que tuvo algo que ver Con la invasión de Tannalor ¡Qué tranquilizador! Me sorprende que aún se pueda vivir en la luna Tú y yo tenemos ideas muy distintas Del concepto de vivir en un sitio Lo sé He visto tu cantina ¡Cuidadito! Vale, chaval Siéntate Hemos llegado Venga, viaja Luna destrozada Qué pasada, ¿no? Gracias Pablo Pablo Vila Si haces un favor Déjalo, anda Harás que se me revuelva el estómago ¿Seguro que no es tu comida? ¿Qué le ha pasado? Ya casi estamos Dicen que la luna está embrujada Sí, sí, increíble El juego está increíble Mejor que el uno Bueno Tres millones de veces Vale, eso está guardando Nos quedamos aquí, chicos Nos quedamos aquí Nos quedamos justamente aquí Bueno, pues nada